Hola panaditas de mi corazón, les cuento que tengo aquí una pequeña cajita de productos para probar con ustedes y uno de esos productos es esta paleta que es la de Jackie Agna en colaboración con Anastasia Beverly Hills esta paleta es una cosa preciosísima, o sea, vean los colores que tiene es una cosa hermosa, me costó un ojo de la cara y prácticamente hacer mercado este mes pero les juro que valió completamente la pena y hoy vamos a ensayar todo esto, así que empecemos y mis amores, vamos a empezar por el primer y esta vez no tengo un producto completo sino una muestra y es una muestra de el primer de Tatcha que se llama Silky Canvas, ya lo probé una vez, agarré un pedacito y es una cosa demasiado deliciosa y cuando me lo quise ir a comprar me di cuenta que costaba como 220 mil pesos es una vaina así, un primer 220 mil pesos y yo no tengo esa cantidad de plata para gastar en un primer así que nos vamos a disfrutar esta prueba, a ver si en serio me animaría a comprarlo y viene en esta cosita súper súper diminuta de aquí y ya que logré sacarlo así es como se ve, creo que sí me daba para dos aplicaciones pero ya lo saqué todo entonces lo voy a aplicar todo en el rostro y vamos a empezar aplicándolo, creo que sí me pasé, no, es demasiado, lo desperticié, quiero llorar voy a empezar solamente de un lado de la carita, hoy aquí tengo un barrito que me está doliendo de una forma impresionante del mentón aquí como en el pliegue de la nariz que siempre se me hace súper súper reseco ven que ya tengo otra joya, ven que cochita tan bonita no sé si se fijaron en el anterior video que hacia el final del video se me cayó una bolita de piercing bueno la nariz me la voy a poner completa porque hacer media nariz es como raro creo que en cámara no se aprecia bien pero tengo la mitad de la cara levemente más matificada que del otro lado y la suavidad es una cosa impresionante, o sea de este lado mi piel se siente como si llevara años y años cuidándomela y de este lado es como siiii y se siente bastante agradable en cuanto a poros, si los disimula un poquito, los disimula como a la mitad del tamaño y no me creo que esté diciendo esto pero el primer de AME los disimula mejor y ahora sí voy a aplicar lo que me queda del otro lado de mi carita estuve viendo que hay un dupe de este en la marca ELF, si no estoy mal y tengo muchas ganas de comprarme la versión de ELF a ver si es medianamente parecida, es que se siente delicioso o sea, les juro que si tuviera la plata me lo compraría o sea, se ve súper linda la piel, se ve suavecita no sé si alcanzan a ver que tiene un brillo súper saludable pero no es exagerado se ve adivina y ya que tengo la piel más suavecita de lo que la he tenido en absolutamente toda mi vida les quería mostrar una nueva esponjita y es que hace unos días me llegó un paquete de Mireli porque Mireli resucitó o sea, no sé si se dieron cuenta que la marca como que se desactivó por yo creo que más de unos seis meses yo creo que mucho más de eso y ahora ya revivieron y ustedes saben que estoy en el grupo de Mireli Lovers pero lo que más me llamó la atención fue esta esponjita porque yo no sabía que Mireli tenía esponjitas y con esta esponjita voy a ensayar el corrector de Colourpop que me pedí en un pedido que hice para la tienda me metí este corrector para ver si lo ensayaba este es el corrector favorito de Alice y de muchas personas y por eso me dio mucha curiosidad las dos veces que lo he utilizado, la verdad, si les soy muy honesta todavía no me mata entonces voy a ver qué tal está la aplicación esta vez y así están mis ojeras en estos momentos sí están bastante oscuritas para lo que las tengo normalmente pero no he dormido muy bien y después de haberlo aplicado con la brochita difuminadora le voy a pasar la esponjita como para quitar todo el exceso que haya quedado de producto y para que se combine muy bien con mi piel y ahí pueden ver ustedes la diferencia de la aplicación con corrector y sin corrector obviamente la diferencia es súper súper gigante pero si les soy honesta yo me imaginaba una cobertura más alta a este producto le han hecho muchísima fama de que tiene altísima cobertura que es súper pesado, que no sé qué pero pues sí tiene buena cobertura pero yo no veo altísima cobertura entonces voy a poner una segunda capita aquí en el huequito donde tengo más oscuridad y creo que esa no la voy a tratar de difuminar con la esponja veamos qué tal nos va con una segunda capita así se ve el corrector con dos capas en la cámara se ve mejor de lo que lo estoy viendo en persona y me estoy frustrando porque en la cámara se ve absolutamente divino pero aquí en persona yo todavía puedo ver la ojera a través del corrector veo una oscuridad a través del corrector que como se está reflejando la luz me imagino que la cámara no lo está captando voy a tapar mi súper barrito que está muy enojadito también con el corrector y algo que estoy notando aplicando la segunda capita en los ojos es que se oxida si ven que aquí se ve bastante clarito y muy amarillito y en la parte de acá ya se ve como más salmón como más naranjocito y más a mi tono de piel saben que aquí se ve perfecto a mi tono de piel y donde tengo los barritos cubiertos ya se empezó a oxidar y lo veo perfecto a mi tono de piel pero recién aplicado se va a ver mucho mucho más clarito entonces tengan eso en cuenta a la hora de escoger el tono que van a utilizar en los correctores de color color creo que ahorita que ya se secó el corrector pueden ver que todavía se trasluce mi ojera a través del corrector yo todavía la puedo ver espero que en cámara ya se pueda ver ahorita que se fijó el corrector y es que en este momento tengo la ojera muy 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 marcada eso no es normal en mí pero sí quería aprovechar para ver qué tal se comportaba este corrector en una ojera muy marcada y creo que me voy a tener que dar una tercera capa porque no me gusta cómo se ve la ojera hasta ahora en donde sí me gustó muchísimo cómo se ve este corrector es sobre las imperfecciones sería súper súper bueno para manchitas para acné y ese tipo de imperfecciones imperfecciones suena como ese tipo de existencias en el rostro entonces creo que para eso sí me gusta para las ojeras no sé qué tanto me gusta tendría que seguirlo utilizando o sea esto es demasiado vergonzoso recuerdan que hasta ahora les he dicho que esta esponjita es de Mireli pues resulta que no es de Mireli que es una esponjita genérica y que la mandaron en la caja como un regalo adicional pero no dijeron que no era de la marca así que es muy raro que una marca te mande PR o una cajita de regalos con productos que no sean de la propia marca o sea yo yo con toda la gana reseñando una esponjita que ni siquiera se me marca igual está bastante suavecita no sé cuánto les haya costado no sé de qué marca es les pregunté como para que me digan al menos de qué marca es para decirles a ustedes pero me dijeron que era una genérica entonces vamos a fingir que nada de eso pasó y voy a sacar mi esponjita de Caprica para continuar este video les juro que tengo una vergüenza en este momento ay no horrible bueno voy a estrenarme este iluminador de Colourpop estos los pedimos para vender en la tienda pero dos de ellos llegaron como partidos no sé siento que la fórmula de este ay no lo puedo abrir la fórmula de este iluminador es muy suavecita muy 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 suavecita o sea es de esas que si ustedes la presionan les queda marcado el dedo porque es como es suave es muy suavecita la fórmula entonces al momento de hacer el envío desde Estados Unidos hasta acá yo no sé si es que se golpea o qué pasa pero llegaron como sueltas o sea les pasó de todo en ese envío entonces obviamente yo no las quería vender así en la tienda y me quedé con una de las que estaba dañadita y la otra que estaba dañadita se la quedó mi hermana así se ve mi carita sin nada de iluminador ay vean esto es demasiado lindo es muy lindo vean o sea creo que este es el único iluminador de los que yo tengo que les puedo decir que no tiene glitter o sea esto de verdad no tiene nada de glitter se ve como si fuera la piel que está luminosa y no como que es maquillaje vean este brillo tan espectacular voy a ver si con la linternita pueden ver que no tiene partículas de glitter espero que lo estén viendo ahí o sea no tiene así como pedazos de brillo ni nada sino que es un brillo continuo aproveché la pausa para sellarme el rostro y aplicarme el contorno y vean que a pesar de que puse polvo translúcido y contorno no se perdió el iluminador o sea el iluminador sigue ahí de verdad que esa fórmula está demasiado espectacular y se ve muy muy linda en la piel aquí me apliqué un montón para que ustedes lo puedan ver pero creo que este es de los productos que uno puede aplicar así como un poquitito y verse súper natural y divino y ahora sí tengo otro producto nuevo y es este rubor de Ame de Ame de Ame en el tono Mystique es más oscuro del que uso normalmente que es peach pero es así como tono salmoncito solo que es más apasionado pero tengo mucho miedo de ponerlo aquí porque este barrito está tan rojito y enojado que no quiero como resaltarlo pero igual vamos a ensayar qué tal está este tono y qué tal se me ve en la piel estoy cogiendo una cosita de nada como para ponerme un poquito de color pero que no se exagere ay qué color tan lindo creo que en cámara es muy difícil que ustedes vean el rubor y para que ustedes puedan ver el rubor en la cámara yo me tengo que empastelar acá y quedar como payasito en la vida real ay no creo que ahí sí lo alcanzaron a ver ya me veo como con colorcito con vida tan lindo este rubor y se está difuminando muy bien no estoy viendo ningún tipo de parches en nada por el estilo ay me duele aplicarme sobre el barrito siento que cambia bastante el rostro vean me voy a poner un poquitito en la nariz para verme así toda toda cutesy qué lindo este rubor está lindo está bello está bello está bello está bello bueno voy a descargar un poquito el exceso aquí y no quiero que se vea dónde se detiene el rubor entonces lo voy a combinar un poquito con el contorno pero o sea es sin nada voy a quitar todo el exceso que tenga en mi mano y ahí voy a combinar porque no me quiero ver colorada aquí como en las orillitas pero sí quiero que se combine bien con el contorno y todo lo demás que tengo aplicado qué rubor tan lindo se ve muy coqueto y ahora sí viene la paleta que estábamos esperando o sea es que ay esto es demasiado demasiado lindo ustedes no saben las ganas que le tenía yo a esta paleta yo jamás en mi vida esperen les estoy hablando muy cerca la verdad es que yo nunca habría considerado comprar una paleta de Anastasia Beverly Hills porque son sombras que son muy buenas las probé por primera vez con Nati en México que eso ya fue hace un año no lo pueden creer nunca lo habría pensado porque sí son muy costosas esta paleta en blush bar cuesta 204 mil pesos si no estoy mal yo la compré cerca de los 180 y algo con el el domicilio en otra página en otra tienda y pues sí es muy costoso es que uno se pone a pensar en cuánta comida compra con 200 mil pesos y hace por lo menos un mercado para una quincena larguita pero en este caso aparte de que la fórmula de estas sombras cuando la probé me encantó la youtuber que hizo la colaboración con Anastasia Beverly Hills para crear esta paleta o sea Jackie Aina es espectacular a esa mujer la admiro demasiado o sea les voy a poner la estampita de tiempo donde empieza el tutorial porque creo que me voy a regar levemente hablando de ella ella es una mujer afro es una mujer negra y es de Estados Unidos y ella o sea no se queda callada con nada les dice las cosas a las marcas en la cara y siento que eso me parece muy muy chévere porque de cierta forma es como hacer un tipo de activismo desde el lugar donde ella está o sea desde el lugar de compartir maquillaje de hacer tutoriales de hacer cosas que aparentemente son muy superficiales pero metiéndole como toda la carga de el orgullo de la piel que ella tiene de exigirle a las marcas las cosas o sea no se no se yo la admiro demasiado me veo absolutamente todos sus videos y cuando vi que lanzó esta paleta yo sabía que quería comprarla porque quería no se quería como apoyarla de alguna forma como tener una parte de ella no se ella es demasiado espectacular si ustedes hablan inglés o entienden o solo la quieren curiosar se los voy a dejar en la cajita de descripción de este video que me imagino que obviamente ustedes ya la conocen porque mi canal es como microoscópico al lado del super canal gigante de ella pero de todas formas se la recomiendo si ustedes no la han visto y ahora si empecemos con las sombras estoy nerviosa porque esta paleta es muy bonita y no quiero hacer algo feo voy a empezar combinando el tono edges perdón el tono edges con ginger voy a combinar estos dos y este va a ser mi color de transición la fórmula de estas sombras es bastante polvosita así que yo les recomiendo que siempre la golpeen en una superficie de la brochita como para que no vayan a tener caída y veamos que tal nos funciona si ven un poquito de color ya en mi ojo fue por el contorno ay tengo como unas arruguitas voy a poner ahora una segunda capita porque quiero que si se vea bien ese color y como pueden ver ahí estoy construyendo el color como muy fuerte en la parte de la cuenca y después lo voy a empezar a difuminar haciendo la formita alargada en la parte final del ojo y cuando no tengo mucho en la brocha voy a empezar a traerlo hacia adentro porque la chica lo tiene hasta bien adentro del ojo o sea vean todo el color que tengo aquí fue de lo que sobró de la brocha ni siquiera he vuelto a tomar más producto voy a coger un poquitito más solo para profundizar esta parte externa del ojo y alargar bien esta colita aquí al final ahora voy a tomar este color más oscuro que creo que se llama credit si se llama credit y con este color voy a oscurecer la parte externa de mi ojo y voy a utilizar una de estas brochitas esponjositas pequeñitas de gg makeup y voy a empezar como a tocar levemente la parte externa del ojo y combinar donde está la cuenca hasta el párpado móvil ya que tengo la cantidad de color que quiero voy a tomar este cosito para cambiar el color de las brochas y voy a descargar aquí todo el exceso de producto que tenga en la brochita hasta que quede prácticamente limpia y con la brocha limpia voy a empezar a difuminar las orillitas de esta sombra para que se me combine muy bien con los otros tonos que ya tengo aplicados en el ojo están viendo lo lindo que se ve y aquí siento que necesito como extenderla un poco más hacia la orillita porque no se ve nada de ese oscurito en la rodilla no se ve nada de ese oscurito en la orilla entonces voy a tomar solo con la puntita de la brocha y voy a empezar a extender esa parte de la cuenca como hacia afuera y hacer ese ojito más agatado como ella lo tiene en la foto vean esto o sea las sombras prácticamente se difuminan solas uno no tiene que hacer absolutamente nada voy a volver a limpiar la brocha en la ruedita para no tener nada 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 de pigmento y con eso ya voy a empezar a difuminar bien para que no me quede nada así como ni medio revuelto ni nada y que todo se vea perfecto y con lo que tengo en la brocha que es prácticamente nada voy a pasar en esta parte de la cuenca porque quiero que se oscurezca un poquitito porque si vamos a cortar la cuenca aquí quiero que se vea bastante la diferencia entre un color y otro entonces vamos a pasar hasta acá adentro pero vean que solo estoy arrastrando como lo que tengo acá porque en la brocha ya no tengo nada voy a tomar una brochita más precisa porque quiero que me quede muy oscurita la parte de la línea de las pestañas y voy a aplicar este color concentradito en la línea de las pestañas para que me queden muy bien definidas y vamos a volver al corrector de color pop para hacer la cuenca cortada o el cut crease o como ustedes lo quieran llamar y van a tomar polvitos compactos no importa de qué marca los que usen ustedes están perfectos y con eso vamos a sellar la partecita del corrector solamente en el inicio y en el borde superior y así va hasta ahora nuestro cut crease ahora sí vamos a tomar este tono de acá que se llama creo que sponsor este color es súper lindo quiero que vean que tiene una base como en café como moradito es un tono cromático y cuando le pega directo la luz es verde y cuando no le pega directo la luz es como cafecito morado es un color súper 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 bonito y este va a ser el que voy a poner como base pero quiero ponerle dollars encima un poquitito creo que no lo dije para nada igual pero ustedes me entienden voy a empezar aplicando sponsor en la parte donde se une nuestro cut crease clarito con el resto del maquillaje y no lo voy a subir hasta el cut crease sino hasta el pliegue natural que se me hace en el ojo y tampoco lo voy a llevar hasta la orillita lo voy a dejar ahí como en la mitad y ya cuando no tengo mucho producto en la brocha voy a empezar a irme hacia dentro del ojo como en diagonal y voy a empezar a tocar las orillitas de este color para que se combine tanto con la parte oscura que tengo afuera como con el color medio que tengo en la parte de arriba y el color clarito que tengo en la parte de adentro solamente voy a empezar a hacer toquecitos 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 y como es un poquito inevitable perder un tris de pigmentación voy a volver con el dedo y voy a tocar ahí donde siento que necesita un poquitito más de color pero nada en las orillitas porque las orillitas ya las difuminamos y ahora sí voy a tocar la cantidad más diminuta de duolas en mi dedo lo voy a poner como por encimita pero una cosita así de nada de nada de nada como para que se vea más impactante este color saben que no puse nada o sea no me exageré fue una cosita ahí diminuta y ahora sí para la parte de abajo del ojo voy a tomar este tono fucsia que se llama pinker y con una brochita de difuminar lo voy a aplicar desde la parte externa de mi ojo hacia la mitad más o menos entonces que no tengo ni siquiera palabras para describirles lo lindas que son estas sombras o sea se trabajan tan fácil y ahora sí en la parte del lagrimal voy a poner este tono de acá arriba que se llama soleil y voy a poner un poquito de sam en la parte de aladito del lagrimal como para hacer la continuación con el rosado con el único color que estoy teniendo caída es con sam porque tiene glitter entonces ese glitter ese es el que me está dando caída voy a tratar de retirarlo con una brochita grande sigue ahí ese es el único color que me ha dado caída hasta ahora y eso que estas sombras son bastante polvositas y voy a tomar un puntito nada más de trust trust ustedes saben que mi pronunciación es un asco trust issues y lo voy a poner en todo el lagrimal como en la parte de adentro porque este color brilla un poquito más que soleil y este es el que acabé de aplicar este es el que se llama trust issues y se llama así como problemas de confianza no sé cómo traducirlo bien porque se ve blanco ahí pero en realidad es amarillo como doradito no sé si lo alcanzan a ver ahí no sé en qué parte del video se cortó la grabación pero les estaba contando que voy a utilizar estos tres productos de AME voy a utilizar el delineador High World porque la vez que recree este maquillaje en Instagram ustedes me dijeron que por qué no me había delineado y tienen razón así que me voy a delinear con este y en la línea de agua voy a utilizar el Crystal Babe y el tono dorado Blink Caramel para hacer como la parte de adelante clarita y la parte de acá más dorada ya me había aplicado el Crystal Babe en la parte de adentro y ahora sí me voy a aplicar el doradito que se me sigue olvidando cómo se llama caramel algo en la parte externa me duele tocarme dónde está el barro y ahora sí viene la parte difícil que va a ser delinearme los ojos en forma de colita de gato voy a intentar hacerlo pero no voy a usar la brochita de este delineador porque se me dificulta agarrar este mango de aquí o sea la punta es punta plumón y sí me parece que la punta está chévere pero no me gusta como agarrarlo así entonces lo voy a estar aplicando con una brochita pues creo que para no delinearme los ojos muy frecuentemente ese delineado quedó bien yo digo que no me los delineo frecuentemente y justo en el anterior video me los delineé pero les juro que no es frecuentemente o sea yo no me delineo si no es porque ustedes me piden que lo haga aquí tenía aplicado el delineador y lo puse con esta brochita biselada y la fórmula de ese iluminador delineador ya la había probado de hecho la comparé con el de Sammy y pasó algo muy chistoso y es que las chicas de Ame me dijeron que no era justo comparar el delineador High World que era resistente al agua con el de Sammy que era a prueba de agua y resulta que en los resultados siendo redundante el de High World o sea el de Ame se llevó por delante al de Sammy 10.000 veces aunque el de Sammy dice que es a prueba de agua o sea no resistente al agua dice que es a prueba de agua con una media lagrimita y parpadear ya se va o sea se empieza a correr se mancha en la parte de abajo en cambio esta fórmula siento yo que es muy amigable para las personas que tienen parpado caído como yo porque se seca casi inmediatamente al aplicarla y no tienen riesgo de hacer como que se pase hacia arriba o hacia abajo y también dura muchísimo y resiste mucho la fricción aguanta el agua un poquitito si ustedes le ponen agua y fricción pues obviamente se va a ir pero si está seco y tiene fricción al momento de parpadear sonreír o ese tipo de cosas que se nos pega el párpado si tienen el párpado caído no se va a salir el delineador y eso me gusta mucho y resiste muy bien sin deslizarse sin correrse sin nada entonces si ustedes tienen párpado caído y de verdad les gusta delinearse si les recomendaría este delineador a mi es el único que me gusta hasta ahora porque no se me corre pero como les digo yo casi no me delineo entonces pues no se y ahora si vamos a probar este kit de cejas que me quedé con muchas ganas de probarlo en el anterior video y el kit de cejas viene así la verdad la brochita que viene aquí no es muy buena pero creo que eso es algo recurrente en todos los kits viene con una pomadita de este lado y dos sombritas normales del otro lado y con esto me voy a hacer las cejitas a ver qué tal nos funcionan no sé si en la cámara se va a captar pero mis pelitos son como más grisáceos por eso yo utilizo tonos como que se llamen topo o algo así y esta pomada es un poquito más rojiza no sé si se alcanza a ver ahí y voy a empezar a rellenar un poquito de los huequitos que veo con las cejas peinadas hacia arriba sin tocar la parte del inicio de la ceja ahora sí voy a peinar mis cejitas hacia abajo y empezar a hacer el trazo desde donde iría en teoría mi arco de la ceja hacia el final de la ceja tratando de rellenar todo 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 en el intermedio de las dos linas y voy a tomar ahora el spoolie y voy a empezar a peinar la ceja para quitar todo el exceso de producto que tenga en las cejas y eso lo que va a hacer es de cierta forma manchar un poquito el spoolie y ya cuando está un poquitito manchadito con esa pomada voy a empezar a deslizarlo hacia la parte de adentro de la ceja y esa es la cantidad de producto que voy a poner al inicio creo que ahí ya que está toda la ceja aplicada van a poder ver que está un tris rojiza en la pomada o sea como se ve un poquito más naranjita mi ceja de lo normal pero la verdad es que de lejos no es muy notorio entonces pues no me da tanto problema y ahora si vamos con cuál de estas sombritas lo vamos a sellar son sombritas que tienen un acabado levemente como brillantico o sea son mates pero son cremositas este de aquí lo veo rojizo que es el más oscuro y este si lo veo más grisáceo entonces me voy a sellar con el tono clarito y ese tono lo voy a aplicar en todos los lugares donde veo que se ve muy rojiza mi ceja como en la parte del inicio de la ceja y en la parte del arco de la ceja el resto creo que se camufla muy bien entonces no hay necesidad y así es como queda la cejita con el kit de Alice Academy obviamente la diferencia es del cielo a la tierra porque mis cejitas así normales como que no tienen mucha forma y como pueden ver yo les hago el arco más marcado porque aquí se ven como más caídos mis ojos entonces si me gusta como queda se ve un tris rojizo o sea creo que si lo comparan con mi pelo ven que acá mi pelo es como frío como oscurito y frío y acá se ve bastante cálida la ceja esa es como la única notación que tendría porque en pigmentación y eso está bastante bien y mis amores así se ven finalmente todos los productos que ensayamos el día de hoy todos juntos en mi carita la verdad es que están demasiado lindos todos creo que todos me gustaron muchísimo el único como que me dejó pensando fue el corrector de color pop pero creo que lo tengo que usar más y ensayar más a ver qué tal me va pero todo el maquillaje siento que se ve tan lindo espero que este video les haya gustado recuerden les haya gustado recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao